En desarrollo de los planes focalizados para la reducción del delito en todas sus modalidades, unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, mediante labores de patrullaje sobre las vías nacionales correspondientes a la jurisdicción del municipio de Pelaya, lograron detener en un sector rural a dos ciudadanos de nacionalidad venezolana, los cuales estarían vinculados con el homicidio de un hombre de 20 años. El caso se presenta luego de que el conductor de un vehículo tipo camión informa mediante llamada al cuadrante de esta jurisdicción solicitando el apoyo de los uniformados con el fin de bajar de su vehículo a tres polizones que desconoce desde qué lugar se habrían montado en su carro, por lo cual se inicia la ubicación de este y el cual minutos después es detenido en su marcha y se procede a realizar la inspección del mismo. Al momento del registro son identificados los ciudadanos venezolanos José Gregorio Bracho Vázquez de 19 años y José Gregorio Hernández Flores de 29 años de edad residentes en las ciudades de Cartagena y Santa Marta. Según la información entregada por estos hombres, al instante de estar realizando estas indagaciones se observa a un joven de aproximadamente 20 años, Tex Trigueña, quien vestía suéter estampado color negro, jean color azul claro, observando el pecho sangrado producto de una herida abierta al parecer con arma blanca. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como presuntos responsables del delito de homicidio. Estos fueron dejados a disposición del fiscal Uri de Aguachica en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos y les fue ordenada la medida de detención intramural por los hechos antes relacionados. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.